¡Suscríbete! pues, ya os comentado que estoy ahora en una racha en la que voy a tener mucho trabajo, entonces pues iré subiendo capítulos según vaya podiendo, sin un horario establecido, ¿vale? pero no os preocupéis que tanto esta serie como House of Hases las terminaremos ambas, ¿vale? Muy bien, pues dicho esto, vamos a centrarnos en lo que conlleva Far Cry 6 nos quedamos en este punto, acordaros estuve ahí comiendo la cabeza para cómo conseguir meterme en ese subterráneo que hay ahí ya lo hicimos y tenemos una misión aquí en el diario, la de estación quirúrgica que nos la propone Paolo, tenemos que conseguir unos suministros para salvarle la vida a Thalía ¿vale? si vamos al mapa nos dicen que estos suministros se encuentran aquí uno ahí no, es uno aquí otro aquí y otro aquí, son tres puntos ¿vale? vamos a acercarnos a este primero ¿vale? vamos a ir andando porque no está lejos, a ver si tengo algún vehículo por aquí, que no lo sé a ver, centrémonos un poquito estamos mirando, me hace dar una vuelta que no veas bueno, pues para eso lo que voy a hacer directamente es hacer un viaje rápido mejor hasta este punto de control y me ahorro la caminata pensé que iba a estar cerca con un vehículo llegaba en un momento pero ya veis que no bueno, comentaros que la serie está teniendo una acogida bastante pobre en el canal esperaba mucho más, sinceramente en ese sentido estoy un pelín decepcionado pero bueno, también es verdad que sabéis que hace ya mucho tiempo que dejé de comerme la cabeza con estos temas yo disfruto, subo el juego el que lo quiera ver, que lo vea ¿vale? pero claro, lo juro que tampoco la gente venga exigiendo que traiga tal o traiga pascual cuando son los primeros que no cumplen con las visitas ¿vale? entonces vamos a hablar con este mendal de aquí a ver cómo dice Dani, si el ejército pone un puesto de control nosotros lo tiramos hay uno cerca de ti por si tienes tiempo gracias vale, el de costa vacía ¿eso dónde queda? a ver, costa vacía bueno, cerca, cerca no es que esté pero bueno está ya en el nuevo territorio ¿vale? bueno, vamos a centrar respecto a la misión que es ya sabéis que yo me estoy centrando eh captura, puesta, control las FND bueno vamos a centrarnos en la misión que estábamos ¿vale? eh estación quirúrgica eso es jugamos eh a ver a ver, a ver, a ver no ese no es estación quirúrgica es aquí al lado ah vale, vale, vale vale vale, vale ponéis gallitos ponéis gallitos ven, vamos a tomar un poco de fiesta vale, se ha acabado la tontería espérate ¿ha sobrevivido alguno? he dejado, ¿no? vale a ver uno, dos aquí tiene que haber coño necesito un trago antibióticos antibióticos eso imagino que los antibióticos estarán en el edificio principal del puesto de control que en este caso está ahí vale además me lo está indicando ahí el cuadradito necesito antibióticos para Thalía a ver antibióticos antibióticos aquí ah mira está el botiquín que se ve claramente vale una oye oye Matías tengo los medicamentos muy bien Dani tráelos a Barrial date prisa es por el bien de Thalía te veré pronto vale me vale con uno de los tres pensé que había que hacer los tres vale venga vale pues vamos para allá no tengo bueno me puedo tirar desde aquí directamente y tardo menos si con un salto aéreo y voy volando planeando así voy a llegar mucho más rápido que cogiendo el vehículo aunque bueno siempre el tema de los vehículos pues para abrir mapa y ver cosillas pues viene muy bien pero mira es que estamos aquí al lado realmente venga vamos si llegamos en un triqui a la velocidad que vamos que encima estamos cayendo ni te cuento ya perfecto bueno pues aquí tenemos medicinas para Thalía no me dijeron que se reunirían está tan callada sí vaya reunión debemos atacar al doctor tú debes quedarte aquí debemos irnos no los vamos a abandonar no máximas matanzas es libertad el zoológico de castillo nos mostró el precio de su paraíso el concierto inspiró a miles a unírsenos pero radio libertad inspira a más pero se volvieron una distracción María está muerta el viviro es el nuevo blanco el doctor es clave para quitarle dinero a castillo y está en la capital no está ahí mi gente lo está vigilando luchamos cara a cara ese doctor es un adicto a su trabajo no era ninguna parte Matías tiene información Sergio Estevez la mano derecha del doctor mató a cientos con sus pruebas médicas así atraparemos al doctor no te ibas a ir a Estados Unidos hallarse tus cojones algo tarde sabía que eras militar Paolo es cierto no soy su líder pero apenas salieron de aquí Italia comenzó a ejecutar gente la revolución es un caos pero un líder crea un orden vamos decide Dani Pedro Torrero él si era un maldito músico ahora que mamá y papá no están necesitamos a Sergio lo encontraré y luego visitaremos al doctor Bum Bum ven muy bien o sea que tenemos que buscar al tal Sergio ese localiza e interroga a Sergio Estevez tiene una villa lujosa en punto de la muerte que está a 800 metros la villa lujosa que la villa lujosa por supuesto estará hasta arriba de guardias y demás vale eso es una historia ya rara una misión secundaria vale bueno lo primero que nos tenemos que hacer es con un vehículo vale está casi a un kilómetro no es que no podamos ir a pie pero bueno siempre con el vehículo que quieres a ver vamos a guardar el arma que ahora mismo no lo necesitamos a ver hay aquí algún vehículo o tengo que desmontar alguno por ahí a ver viene un tanque cuidadito con el tanque vamos a pasar mira mira que cochecito más chulo tenemos ahí con este nos vamos con este nos vamos boom boom sube que nos vamos que por cierto los acompañantes ahora digo eso de boom boom que suba pero nunca sube no van ah si mira este ha subido pues es el primero que veo subir vamos a ver el mapa a ver que no sé por qué cojones se me va ahí nosotros tenemos que ir a aquí Villa Orquídea se llama Villa Orquídea el sitio curioso venga fuera la puñetera música hombre cuidado con caballos en medio de la carretera no no quiero atropellaros fuera 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 no quería atropellarte macho estás hecha encima vamos a ir a movernos por aquí estamos en una zona restringida muy bien a ver si puedo echar un vistacito vamos a subir venga vamos a ver a ver a ver muévete muévete por aquí la maleza la maleza nos cubre tranqui 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 no ve guardias por igual ser un verdadero yara no tiene sus recompensas debería revisar vale sin llamar pensé que debía saber qué clase de monstruo es Sergio él come mierda hizo miles de experimentos retorcidos con los parias hasta con niños Dani es un maldito loco y todo para conseguir más dinero para mi vida coño debo atrapar a ese pedazo de mierda lo harás suerte a ver no me deja pasar por ahí salta parece muy raro que solo haya un guardia en la puerta de un reputado doctor eso es quieto 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 no a ver blanco tengo si vale genial he fallado eso es hombre vale mira tengo disparo de aquí quieto quédate quieto ahí ahí perfecto haber visto un perro saltar por ahí arma pesada vale una cámara allí también la cámara llegó a darle a la cámara buena cámara se ha mosqueado cuidado se ha mosqueado joder si tenemos silenciador en el flanco tirador me meto por aquí a ver mierda me ha visto creo que me ha visto ¿no? si me ha visto joder que tenía que haberme subido en una posición elevada vale ¿qué incógnos son esos guerrilleros? fuera Paolo ¿enviaste refuerzos? sí que ellos se encarguen de los soldados concéntrate en encontrar a Sergio vale me han dado este refuerzo perfecto vamos a primero mierda digo voy a quitar la puta alarma mierda ¿quién ha tocado la alarma? ¿quién así el cabronazo? cojero ¿a dónde se fue ese imbécil? voy a buscar pistas por aquí por aquí tiene que haber la bomba eso es a ver interactuar Sergio soy Edgar Reyes los guerrilleros van por ti ven conmigo aquí tendrás la protección que necesitas Castillo no puede perderte y yo tampoco todavía nos quedan muchas pruebas por superar le avisaron vale le avisaron a ver el ordenador el ordenador la cámara ah mira se fue corriendo cago en su madre se escapó vale Matías alguien le avisó al doctor que vendríamos Sergio escapó Paolo y yo vamos a ir cabrón no dejes escapar ese miserable es un maldito asesino vale vale ese es un guerrilleros venga vamos vamos de aquí te veo te veo te veo te veo te veo jóvete vale fuera a ver Sergio está huyendo pero donde ve a la marina ah vale está huyendo hacia allí vale 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 aprovechar pojo munición eso es debería llegar a la marina Sergio podría estar escapando en su bote vamos a interceptarle antes de nada podré llegar con un salto desde aquí no pero desde aquí sí no no me deja planear no tengo suficiente caída camión mierda cuidado que me da venga preparado las zandanas está escondido en algún sitio ¿no? debería llegar a la marina Sergio podría estar escapando en su bote sí lo sé lo sé para conmoción gradodoso superior laceración hombro dislocado matías déjame adivinar vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor ¿dónde coño está el doctor? en el centro de procesamiento de vivir o edificio 13 ¿qué carajo Paolo? ¿crees que el doctor podría dirigir los campos de paria sin gente como este infeliz? nada de esto nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él que se joda ya no tengo piedad y un grave traumatismo en el cráneo coño a ver cómo quedan nuestros amigos jejeje bueno sin sangre pero vamos vale uh nivel 15 ya somos comandantes chavales muy bien ángel de la muerte vale sabemos dónde está el doctor ya no puede esconderse en nosotros Dani ábrete camino hacia el edificio 13 y mátalo muy bien pues ahí vamos vale ¿qué hacemos? nos tiramos de aquí yo creo un salto aéreo y llegamos rapidito vale vamos a ver ¿lo tenemos marcado? sí todo recto parece que hay un poco de neblina ¿no? vale busca a Pablo cerca de las instalaciones de biovida vamos a utilizar el paracaídas por aquí eso es vale aquí está Pablo ese es el laboratorio donde está escondido nuestro amigo ¿no? edificio 13 edificio 13 aquí es el viviro los parias todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí la única forma que veo para que esto funcione es que nos separemos iré con algunos de nuestros guerrilleros colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de viviro no será fácil pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón somos nosotros porque esta es nuestra única oportunidad Dani tú me ayudaste a despertar estaba huyendo de castillo de María y de todos ellos ahora esos cabrones huyen de mí esto es por Thalia vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta bueno vamos a hacerlo bien no vamos a entrar a lo loco porque se nos puede complicar la cosa vamos primero a examinar el entorno vale veo alarmas vale artilleros por aquí asaltantes de élite fuerzas especiales vale esto hay que hacerlo muy tranquilo Paolo así que no te vuelvas loco vale mira ahí tenemos otra alarma vale allí otra mira desde aquí tengo blanco a dos alarmas esa no la tengo blanco pero bueno vale edificio 13 ha dicho mira ahí tenemos un guardia yo creo que vamos a acceder por esta zona donde está la estatua va a ser mejor vale bueno pues un vistazo echado vamos a acercarnos un poquito para asegurar los disparos vale nos agachamos vale vamos a empezar por nuestro amigo este de aquí a ver quédate quieto campeón buenas noches venga buenas noches a ver alarmas pero estas son de las reforzadas adiós no son de las reforzadas vale ya no tendrán refuerzos vale la otra alarma estaba un poco más para allá necesito moverme a ver un buen quieto y además tengo tengo disparo a este de aquí perfecto allí no tendrán refuerzos come mierdas vale 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 esa está desactivada esa también mira al tirador este es que está muy lejos tío a ver bien a esos dos no los voy a disparar pues si dispara uno de ellos el otro se va a dar cuenta y no me interesa prefiero que estén ahí total yo voy a hacer por el otro lado no veo más alarmas no mira ese tiene que caer adiós vale perfecto vale a ver vamos a acceder por lo que hemos despejado por aquí no hay ningún guardia no a ver no parece yo creo que es que incluso al de la puerta a lo mejor le puedo tumbar vale quedaría en esos dos vale bueno vamos lo que pasa que a ver como pasó por ahí vamos a entrar por aquí se supone que el guardia que había me lo he quitado se supone estoy en una zona restringida pero me ha quitado el guardia o sea que edificio 13 cazar al doctor vale vale tienes algo para no se puede abrir vale un guardia cuidado 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 que ese no quien es quien es tío ah este ahí enfrente vale vale no se puede abrir como cojones hacedo perro listo ahora la tengo marcada no molestes vamos a ver si por aquí hay una entradita a ver una entradita una entradita no no hay entraditas está todo muy está todo muy muy seguro si subo por esta roca a lo mejor puedo saltar allí a ver pero no no puedo subir tampoco vale a ver puedo subir aquí si con un salto llegaré no se yo bueno tío ¿qué está pasando Dani? es más fácil entrar con un arma ese lugar es como un bunker tendrás que ingeniarte las mejor para entrar a esos edificios entendido vale mierda bueno ¿qué pasa contigo macho? las armas están desconectadas no debería tener problemas siempre hay uno que aparece y el otro venga si estás tocado ya bien te da un guardia te voy a acabar con él ya yo creo que ya he eliminado todos los guardias ¿sí? sí vale vamos a ver edificio 3 subido ya ya me lo imagino es lo que había pensado vale falta llave de seguridad no se puede abrir vale quieto tiene que haber alguna escalera o algo para poder subir o el gancho a lo mejor lo puedo usar porque aquí lo que hace ¿qué es esto? ¿qué hace? ¿pitar? sí pues no me dice nada más ¿y ahí? ¿puedo subir? no vale vamos a ver si hay algún sitio donde puedo utilizar el gancho que tiene toda la pinta vale ahí hay una escalera con lo cual a lo mejor subiendo por este edificio conecta con el otro y puedo llegar arriba y el gancho está si es que hay gancho vale no hay gancho pero puedo subir por aquí ahí no puedo subir ahí no puedo hacer nada bueno voy a aprovechar y voy a coger cositas vale bien a ver no hay gancho pero me puedo tirar de ahí a ahí vale vale pues ya tengo entendido como subir subamos por aquí venga guardias no me ha visto no no hay alarmas vale a ver tengo que subir por la torre para subir por la torre a ver vamos guardias no hay pedazo de fusil me he agenciado chavales ya veis como como mete mandanga vale tengo que subir por esa escalera que está acá a ver de la torre tengo que tirarme para allá y luego tengo que subir al otro edificio espera 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 claro si ya no hay guardia yo creo voy a terminar de dar un vistazo ya porque yo creo que ya no hay guardia si así exploramos tranquilamente yo ya lo he despejado todo a ver no sé si por aquí a lo mejor habrá alguno mira cámara de seguridad que la voy a mandar hacer puñetas fuera y por aquí me está sonando una alarma mira me ha matado vale yo creo que ya si que no hay guardia de ningún tipo no vale venga pues tranquilamente le voy a coger esto por aquí aquí también vale eso que es vamos ya munición ahí va venga subamos subamos por esta carrera de aquí por la tirolina me tiro a aquel edificio de aquel edificio salto al otro luego cojo esas cositas que veo ahí abajo para coger más adelante vale vamos a hacer la misión por menos usamos la tirolina no hay guardia porque ya me los he cargado todos perfecto claro esa escalerita nos permite subir ahí vale esto es el acceso del 13 a ver donde estará nuestro amigo el doctor ¿qué es eso? interesante ¿qué es este lugar? los guerrilleros están en el complejo destruirán todo lo que hemos construido maten los espacios ¿se puede llamar yaranos? solo soy un estudiante de medicina a fin de cuentas un poco tiene que ver nos atacan los terroristas vámonos defiendan el vidrio defiendan el camino a Marricos el laboratorio del doctor y sus experimentos enfócate no dispare claro que morirá hoy vale no merecen vivir no dispare por favor ayúdame ¿qué fue lo que te hizo? el doctor me venenó probando toxinas y cosas de esas unos amigos doctor va a ver ¿dónde está? el maldito doctor el doctor es un monstruo ¿dónde está el puñitero doctor? ascensor fuera de servicio por la escalera ¿dónde está el doctor? que sé que está por aquí escondido olfo olfo acaba con todos paolo ¿por qué quieres estar en el cumpleo? destruirán todo lo que hemos construido maten por aquí a ver maten ya vi las consecuencias reales del viviro y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar no vamos a debatir el punto ¿verdad? ¿sabías que la exposición a altas dosis de PG-240 causa estragos en el cuerpo? ¡jódete! yo mato mucho más rápido que el cáncer yo mato mucho más rápido que el cáncer muy buena vale me quedaré con tu cerebro y tu corazón hay que quitarle una salida ya me parece que la haré de comer a mis perros es bueno para mis huesos ¡vájate ahí! ¿sabías caer? tu instinto de supervivencia es fuerte pero solo eres una rata que la hermita oye júrate pastillita eso es por ahí no joder no veo nada macho nada por aquí no es por aquí pues me he perdido estoy dando tantas vueltas por aquí por aquí tampoco aguanta 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 por aquí por aquí hay luz galletero doctor ala a vomitar voy a matar a este con mi mierda dice maldito veneno vale 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 estoy afectado por el S estoy viendo alucinaciones él no está ahí ¿veis? ¿quién estáis? pues a ver cerrado 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 seguimos bajando por sensación del mundo es un dolor lentamente oh 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 macho está echando lo que no tiene está echando lo que no tiene a esa puerta paolo el doctor está muerto si danny lo lograste carajo no sé yo voy a mirarlo pues no lo tengo claro he disparado a muchos ah si uno de ellos será vale voy a tomar por culo el doctor he disparado a muchos y uno de ellos será el auténtico una cámara me va a salir ahora con tonterías no sé 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 bueno pero bueno que pasa con este tío hay que buscar el impuesto a lo de Juan imagino, ¿no? ponte el resguardo, recargamos armas bueno ahí tengo un Supremo, pues ahora hago una rondita a ver Supremo venga, ahí está Pablo venga Supremo a la punta pala madre mía, una por ahí volando pero mejor, esto es mejor eso es otra afuera toma, una granadita por ahí ahí viene la puta caballería no, 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 no es nuestro helicóptero es otro helicóptero adiós se ha caído uno, se ha pegado una hostia ¿lo habéis visto caer el helicóptero? se ha alargado, ¿no? ¿quién me está disparando? ¿quién me está disparando, Pablo? anda, mira, uno con un escudito y todo tiene tecnología a ver si el escudito te protege de este pino no, no venga te aguantará que venga vamos ya está, no hay guardias apaga fuego sí, sí hay guardias, sí vaya este se ha quedado aquí bueno vale, ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde hay guardias? mira, atención bien todo en orden alto al fuego, guerrillero bajaré por ti vamos, aquí te estoy esperando, campeón y el doctor muerto es una maldita tragedia la diosa de la victoria nos favoreció hoy disfrutenlo guerrilleros porque mañana favorecerá a alguien más ¿nunca escucharon a Pedro Torrero? esta generación está perdida ¿nunca deja de hablar? no talia mi hijo creí que morirías ay, coño, no el doctor muerto el siguiente es Castillo suenas diferente es la primera vez que oyes mi voz, mija significa que vendrás conmigo, Esperanza lucharé por ti le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti pero no creas que te voy a dejar en paz es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país pero cuando tu revolución termine la mía ni siquiera habrá comenzado anótenlo en el registro bicho sí, capitana reina clara digo, jefa me llamo Paz Paz creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante manos a la obra le dirás a la gente que Libertad fue idea mía coño nunca vas a dejar eso odio esta maldita música no, es Pedro Torrero exacto, Dani la revolución vendrá mi pueblo no aguanta más hay con la yara unida a mi hermanos que aquí venimos para luchar verdaderos yaranos estos terroristas son una plaga no tienen una visión para yara ellos solo quieren caos ellos 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 Diego sí, papá ellos solo quieren caos está mal ya usaste esa frase va ¿la abriste? sí, señor presidente suena cada hora señor presidente hola fascista reconozco esa voz ¿te gustó mi obsequio? lo mataste vaya sorpresa terrorista y lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar diez cargamentos de tu precioso viviro déjame preguntarte algo señorita García cuando esté muerto y yar arden llamas ¿qué piensas hacer? ¿bailar y cantar canciones en la fogata? bingo ¿quién te dijo fascista? ¡llámame señor presidente! enciende la cámara estoy listo para hablar papá ¿qué? ¿qué? arriba grabando señor presidente es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso el doctor Edgar Reyes no solo fue la mente brillante detrás de Diviro sino un muy querido amigo bueno chicos pues segundo territorio totalmente conquistado nos faltaría bueno aquí nos dice que la presencia militar es aumentado bueno eso tampoco es que me importe mucho esperanza nivel 12 vale como decía tenemos valle de oro tenemos madrugada ya con nosotros nos queda ir a conocer al tigre la leyenda del 67 vale y acabar con el admiral Benítez vale y un empresario llamado Sid McKay vale bueno bueno pues dos de tres tengo entendido dos de tres territorios vale vale vamos a ver con quien podemos hablar por aquí a ver escucha mi cuerpo está bien mi alma todavía no lo averigo mierda conozco muy bien este lugar pero todo se ve diferente ahora lo diferente no siempre es malo solo es nuevo o algo creo que usaré eso Daniel hola hola vale al doctor mira como va la colega mira de ole bueno vamos a ver vamos a nuestras misiones aquí tenemos un puesto de control vale que a ver cual es el puesto de control fuera leyendas del 67 Clara García vale donde nos manda esta misión nos mandará al nuevo territorio imagino no a ver aquí vale peña y tal bueno la forma más fácil de llegar de donde estamos nosotros que es aquí sería hasta aquí pero no puedo tirarme porque hay un montón de defensas puedo hacer un viaje rápido y lo de demás a pie o directamente desde aquí vale pues venga vamos a hacer un salto aéreo aquí a este punto desde ahí nos vamos a tirar y vamos a conocer al famoso tigre que es el tercer aliado que podemos tener para luchar contra el castillo vale espera un momentito vamos a marcar la misión bien uh 1900 metros vamos a tardar en llegar voy a ver al tigre al campamento de la leyenda del 67 el camino comienza con una especie de cangrejo de roca vale territorio el este que bueno lo he tanteado un poco anteriormente pero muy poco la verdad como veis está poco explorado aquí hay mucho que hacer todavía a ver dónde termino vale quizá debería empezar haciendo un puesto de control para ir poco a poco abriendo si además ya llevamos casi 50 minutos venga vamos a desviarnos un momento y vamos a hacer el puesto de control zona de pesca de luvinas estamos a 500 metros vamos a volver el arma que vamos más rápidos corriendo oye munición y tal bien despacito despacito cuidado que hay guardias por aquí no estáis bien bueno pasan los guardias vamos a lo que vamos que es a lo que hemos venido qué personaje el tal tigre ese todo interés en conocerlo la verdad este territorio es como mucha más jungla que los otros más salvaje se ve bueno vamos a colocarnos nuestro precioso francotirador y vamos a ir echando un vistazo ya que estamos cerca 160-150 metros vale ahí está el puesto de control despacito despacito quieres acabar con algunos soldados seguro hay varios ahí vale bueno decir que ya me contactó el tigre en una por una conferencia así por radio como como esta pero vamos tampoco es que me contara nada del otro mundo a ver mire vale tengo marcada quietecita quietecita eso es vale perfecto tengo disparo para la alarma si uy hay alguien que se ha mosqueado con lo de la alarma no podemos alarma ha pillado la escalera la escalera eso debo tener cuidado si porque hay un tanque me parece no es un camión bueno vamos a marcarlos el médico son tres soldados nada más a ver ahí hay otro es que no puedo disparar médico hay cuatro soldados se va ¿no? no no te vas a ir mierda ¿han visto? ahora sí bueno nos dejamos de tonterías ahora fuera fuera rápido perfecto indoloro muy bien bueno pues primer puesto de control que hemos conseguido en el este vale vale tranquilo tranquilo lo primero es lo primero vamos a entrar y a coger cositas fotos nuevas a ver y eso una foto hostia parece una especie de tiburón ¿no? gigante anda muy bien guardemos bien bien a ver ¿qué está pasando ahora? quietecito ¿eh? ahí está vale ya está vale vamos a ver ¿qué más hay por aquí? cogemos metal bien tres puestos de escondite la llave que bueno la tenemos a la vera que va contra los guardias también y una nota vale nada importante por lo que veo vale aquí no hay nada más muy bien chicos vale espérate este sí tiene algo que decir anda mira que vehículo está chulo ¿eh? a ver ¿qué tiene que decir nuestro instante? ¿querías hablar con nosotros? tú no eres tú ¿qué sabes? hola Dani si te gusta beber un cappuccino mientras matas soldados te encantará este sitio los soldados controlan la fábrica de café que está cerca los agricultores de la zona deben llevar su producción para un conteo oficial pero los soldados siempre se quedan con una parte muchas gracias vale fábrica de café de santo gusto un objetivo del ejército ¿dónde está esa fábrica? ah mira pues está cerquita ¿vale? pues para ya el próximo capítulo porque nos queda de camino bueno pues nada más amigos nuestro primer puesto de control en todo este territorio que se llama el este ¿qué tenemos que hacer? que aquí hay de todo hay puestos de control hay defensas antiaéreas hay misiones de emboscar hay misiones de objetivos del ejército como veis no nos faltan ¿vale? aquí hay un escondito habanero un escondito habanero bueno bueno y de tesoro también hay unas cuantas de hecho me deja algunas por hacer de tesoro que bueno estoy a la hora yo fuera de cámara tranquilamente tranquilamente vale bueno pues nada más amigos como siempre digo agradeceros que seáis pasado a echar un minutillo mandaros un saludo seguimos el próximo día cuando se pueda ¿vale? no digo fecha para el próximo capítulo de este Farcranes 6 un saludo cuidaros mucho gracias 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 Gracias.